Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies oh mi Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria Aleluya, 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 Aleluya Ven el Señor ahora Cuando sienta yo caer firme en ti estaré pues tú eres mi refugio oh Señor No importa donde pueda estar en valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya, 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 Aleluya Porque estás en valles de dificultad Si no hay una mujer te deseo Siempre eres mi refugio oh Señor Y el nombre de Padre, de Hijo, desde San Luis Obispo, de la Comunicación del Derecho Gracias. 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 Gracias.